Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal ha ido este fin de semana? Empezamos una nueva semana en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes 29 de enero de 2024, estas son las noticias más destacadas en el municipio. Comenzamos. Y arrancamos la semana desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mogán, donde esta misma mañana tenía lugar la sesión plenaria ordinaria correspondiente a este último mes, donde se ha aprobado la expropiación forzosa de terrenos en la calle Damasco y de Elioma en Arguineguín. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada como decíamos en la mañana de hoy lunes en las casas consistoriales, se ha declarado la utilidad pública de los terrenos ocupados por una vía destinada al tráfico de vehículos en las calles Damasco y de Elioma de Arguineguín, cuya titularidad ostenta la familia Bello del Castillo. En dicha sesión también se han llevado a cabo otros puntos, como la propuesta para incluir en el orden del día la declaración institucional del 30 de enero, como Día Escolar por la Paz y la No Violencia, o la parte de Control y Financiación, donde se ha dado cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local. Hemos celebrado en el día de hoy el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero, donde hemos aprobado, primero, declarar de utilidad pública la calle Damasco y la calle de Elioma, para seguidamente iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos que ocupan estas vías. Son la parte que va desde el instituto hasta la cooperativa de taxi. Ahora se producirán una serie de informes técnicos que finalmente tendrán que ir a la comisión de valoración, que será la que determina inicialmente la valoración de esos terrenos. Lo que hacemos en el día de hoy es el inicio del expediente. También hemos aprobado una moción institucional con motivo del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que se celebra mañana, día 30 de enero, que este año quizás tiene más importancia que nunca, visto la repercusión que tienen los distintos conflictos internacionales que nos están afectando. En el Pleno de hoy se traía sobre un asunto al Pleno, que era la expropiación de terreno que hemos apoyado, porque es una parte técnica que ya está en trámite. Y hemos traído, el Partido Socialista ha traído dos preguntas y un ruego, de las cuales han sido qué pasa con la movilidad en la entrada de Arguineguín, con las obras que se están llevando a cabo, y por qué coincide el carnaval de barrio el mismo día para todos los barrios del municipio. Además hemos traído un ruego que nos presentaban algunos vecinos, y es que nos gustaría acabar con el uso de la pirotecnia tradicional, por los niños, con TEA sobre todo, por nuestras mascotas, ya que el pasado 31 de diciembre surgieron varios incidentes, y sí que es verdad que nos gustaría promocionar en el municipio alguna alternativa, alguna alternativa silenciosa, con drones, hay muchas opciones que creemos que es momento de llevar a cabo. Y Mogán ya está disfrutando del carnaval. El pasado sábado 27 de enero arrancaba oficialmente el carnaval de barrios, con Playa de Mogán, Barranquillo, Andrés y Beneguera como protagonistas. El pasado sábado 27 de enero arrancaba la programación festiva en Playa de Mogán. El barrio marinero recibió a la comparsa Arahuime, que al ritmo de la batucada Caribe recorrió algunas calles bailando hasta la plaza Doctor Pedro Betancor León, donde a continuación se celebró el baile de mascaritas con el grupo Arena y DJ Cholo. Así como el concurso de disfraces, que premió a las mejores en categoría individual y grupal, con un almuerzo-cena en un restaurante del municipio. Playa de Mogán vivió una segunda jornada carnavalera el domingo 28, centrada en los más pequeños, que disfrutaron con divertidas actividades de manualidades, pintacaras, pasarela de disfraces, minidisco, fotocall con 360 grados y concurso de disfraces en familia. Los vencedores obtuvieron como premio entradas al Angry Bear Activity Park, como cortesía de las instalaciones. Por su parte, Barranquillo, Andrés y Meneguera acogieron en sus plazas actividades para disfrutar al máximo en familia. Entre estas, animación, talleres, pasarela de disfraces, tortillas de carnaval y chocolate y concurso de disfraces, que al igual que en Playa de Mogán, tuvieron como premio entradas para el Parque Angry Bear Activity Park de Puerto Rico. En estos barrios no faltaron los bailes de mascaritas. En el barrio de Barranquillo, Andrés, con Clave Latina y DJ Music, y en Meneguera, con La Parranda Veneguera y el grupo La Tribu. La programación de los próximos barrios en acoger el carnaval se pueden consultar en la web municipal y en los perfiles oficiales de las redes sociales del consistorio. En el barrio de Barranquillo, Andrés, con La Parranda Veneguera y el grupo La Tribu. Y presten mucha atención porque quizás han sido protagonistas de la siguiente noticia, pero aún no lo saben. Anoche, el municipio de Mogán temblaba como consecuencia de un terremoto de 3,4 que tenía su epicentro en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Ocurría la noche de ayer, alrededor de las 22 y 58 horas, el Instituto Geográfico Nacional registró un seísmo de 3,4 grados de intensidad en el municipio de Gran Canario de Santa Lucía de Tirajana. El epicentro se situó en las medianías de la localidad sureña, a 26 kilómetros de profundidad, y fue sentido en Agüímes, Mogán, Balsequillo, Ingenio, Santa Lucía, Galdar, Agaete, Las Palmas, La Aldea y La Vega de San Mateo. Muchos vecinos han asegurado haber notado desde estruendos a los temblores leves de mobiliario en el interior de los edificios. En cambio, se ha notado muy poco por aquellos que se encontraban en las zonas exteriores. Según la escala macrosísmica europea, matiza que se debe a que el nivel de vibración no asusta por su vibración moderada. Concretamente, el terremoto tuvo una intensidad de 4 en una escala de 10. Hay que recordar que los seísmos son muy comunes en nuestro archipiélago y que generalmente no suponen un peligro o amenaza en su inmensa mayoría. Y en cuanto a la previsión del tiempo, se mezclan las buenas y las malas noticias. Por un lado, se desactivan todas las prealertas que hasta ahora estaban activadas en el archipiélago canario por vientos y mala mar. Y por el otro, nos llegan noticias de que el sol puede intensificar el calor a lo largo de la semana, aunque todavía es pronto para decirlo. Pero sí es cierto que lo pueden notar sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde, como ven, el sol será el principal protagonista a lo largo de toda la jornada de mañana, siendo la última hora del día y quizás la segunda mitad la que más note la presencia de esas altas temperaturas que van a aumentar considerablemente. Los vientos se seguirán notando, aunque, repito, las alertas han sido desactivadas, en el centro y norte de las islas de La Gomera y La Palma. En cuanto a la provincia de Las Palmas, el panorama no cambia demasiado. Si es verdad que Gran Canaria, pues tendrá presencia de bastante esnubosidad que podría aplacar bastante esa subida de las temperaturas, así como Lanzarote. Pero el resto, Fuerteventura y el resto de la isla de Gran Canaria, lo veremos a continuación, continuará prácticamente con ese calor. Aunque sí bien es cierto que en la mañana y la última hora de la tarde las temperaturas experimentarán una bajada considerable y aumentará bastante el fresco, con lo que convendría abrigarse. El viento en la isla de Gran Canaria también, como pueden ver aquí, será bastante pronunciado en el centro y norte de la isla, pero habrá nubosidad considerable, incluso podría desaparecer el sol, con lo cual ahí el calor se va a notar nada y menos. Ya en el resto de la isla, si es verdad que en el suroeste, nubes y claros, y en el sureste el sol será el principal protagonista e incluso podríamos decir que los días estarán prácticamente de playas. En el municipio de Mogán también es el mismo panorama, luce el sol en cienlos completamente despejados, salvo la única diferencia, y es que las temperaturas prácticamente se mantienen. 27 grados de máxima y 17 grados de mínima, por lo que seguimos. La misma tónica, frío por la mañana, el calor irá en aumento a lo largo del día y ya a partir de la segunda mitad del día, las temperaturas comenzarán a disminuir hasta notarse bastante el frío a última hora de la tarde. Y cerramos así el informativo el primero de esta semana, ya la última de enero. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y recordarles que pueden estar permanentemente informados en nuestras redes sociales. Hasta mañana a la misma hora, que volvemos con más Actualidad Municipal. Sean felices.